Estamos muy felices porque hemos llegado a esta instancia de poner a consideración de los legisladores y legisladoras un pliego, un modelo de pliego de licitación. Recordemos que el Ejecutivo Provincial podría licitar sin el aval de la legislatura. Elegimos un camino de mayor consenso y de mayor consulta. Ha sido sumamente productivo. Los legisladores y legisladoras fueron haciendo aportes al proyecto y nosotros pudimos hacer correcciones. Entonces, entendemos que esto es importante por tratarse de un largo plazo, 50 años de concesión de uso de tierra. Esto no significa que se vende la tierra ni que se privatiza todos los usos de la tierra. Simplemente son permisos para colocar aerogeneradores para poder producir energía eléctrica. En este marco recibimos todo tipo de inquietudes. Una de ellas, ayer, un pequeño grupo se manifestó, se ha identificado con un pueblo originario, manifestó el deseo de que se hagan las consultas previas. Por supuesto, esto ocurrirá cada vez que haya un proyecto concreto con alguna intervención. Esto es, esta licitación es un proyecto marco, pero cuando, por ejemplo, avancemos con la zona franca, se harán las consultas pertinentes, no solo a los pueblos originarios, sino también las audiencias públicas que correspondan en cada caso y los estudios de impacto ambiental que correspondan en cada caso. Esto no es, como decimos nosotros, un cheque en blanco, sino un marco de actuación para poder seguir desarrollando la provincia y combatiendo el cambio climático y cuidando el medio ambiente, porque tenemos que entender que este proyecto tiene esta doble intención, generar empleo, desarrollar la provincia y contribuir a un mejor planeta con una energía limpia, una energía nueva, inédita en el mundo. Así que creemos que tiene muchos aspectos virtuosos y todas las inquietudes deben ser abordadas. Gracias.